Ah Quieren bajarme mi ego pero no van a poder Quieren rotarme a mi pero yo los voy a joder Mi lírica es muy potente, nadie me va a detener Yo sigo luchando por mi sueño como debe ser este cabrón Se quiere aparentar ser mucho más La verdad no puede cuando yo comienzo a tirar, a soltar Mi lírica que comienza a explotar Y todo eso prendido, las piernas te empiezan a temblar Es real, nunca feo y manita estamos bien Lo hacemos así con humildad, siempre andamos a cien Con lo mío, siempre la pasamos bien tranquilo Y de un tiro a ti y a tu rima, pues los aniquilo No me dejo tranquilo que yo traigo mi reflejo Por un lado lo soy malo, por la otra lo soy bueno Nadie puede, mis pies siempre pasarán en el suelo Yo no le temo a nadie que ya empiece este duelo Tú sigues en lo tuyo, yo sigo en lo mío Mejor no me estés fronteando porque te metes en lío Mejor marcha el territorio porque yo me río La verdad tú no puedes porque ahora estás jodido Oye, oye, J.S. Wall Dímelo Freestyle Manía Ecuador 593, 593 The Lasted Free Nada, saludo pa' ti cabrón No, 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 no